de diferentes países, no solamente de Latinoamérica. Creemos que es un problema grande, que debería ser un problema que debe ser resuelto por los gobiernos, que no lo hacen, pero esperamos que con la ayuda de la gente que cree que deberían tener ayuda, los podamos ayudar. Bueno, vienen a una situación muy difícil porque no hay nada que ellos pueden esperar, no hay provisión, no hay comida, vienen a un lugar donde es inseguro, pero lo que podamos hacer para ayudarlos estaría bien, si vienen para acá son bienvenidos porque acá les podemos dar alojamiento y tienen alimentos. De todas maneras, si hubiera más ayuda del gobierno, sería mucho mejor. ¿A cómo ven las cosas desde Estados Unidos? ¿Cree que realmente el gobierno otorgue los asilos políticos que están solicitando? La situación está difícil en Estados Unidos con la política que hay y esperamos que algunos logren hacerlo, pero va a estar más difícil que antes por la política anti-inmigrante que hay en Estados Unidos. No tiene que ver con la gente en general, sino con el gobierno. Gracias. 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 Gracias.